¿Alguna vez te has preguntado por qué el Staffie es una raza de perros que a menudo tiene mala reputación? Antes de hablar de ello, no dudes en suscribirte y dejar en los comentarios el próximo animal que te gustaría que presente. Originario de Inglaterra, el Staffordshire Bull Terrier fue utilizado como perro de pelea en el siglo XIX. Afortunadamente, esta práctica bárbara fue prohibida y el Staffie pudo mostrar su verdadero carácter, cariñoso, leal y valiente. Es un perro que ama a los humanos y se lleva bien con los niños, siempre que sea bien educado y socializado desde temprana edad. El Staffordshire Bull Terrier tiene una apariencia musculosa y atlética, con una cabeza ancha y un hocico corto. Tiene un pelaje corto y liso que puede ser de diferentes colores. Mide entre 35 y 40 cm y pesa entre 11 y 17 kg, con una esperanza de vida de aproximadamente 12 años. El Staffie necesita mucho ejercicio físico y mental para mantenerse activo y evitar el aburrimiento.